Muchas gracias compañeros en estudios, me encuentro desde el Instituto Central Vicente Cáceres y desde ya les muestro que el ingreso lo están haciendo de forma normal los estudiantes y los maestros también. Hemos consultado, van a haber una asamblea por parte de los maestros y se va a definir si se toman el instituto o no. Eso lo ha mencionado un profesor del Instituto Central Vicente Cáceres que todavía no tienen manifestaciones, pero que sí van a asamblea informativa para ver qué es lo que hacen. También Carolina, usted preguntaba sobre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hemos hablado con el rector Hermes Díaz y nos ha confirmado que sí hay clases normales y no se van a suspender. Eso nos lo ha mencionado él a través de una llamada telefónica. En cuanto al Instituto Central Vicente Cáceres, mire usted, el ingreso está normal, los estudiantes están ingresando de forma normal, los maestros también. Muy cerca del Instituto Central Vicente Cáceres está la departamental de Francisco Morazán donde están trabajando normal, están los puertones abiertos, así que vamos a estar a la espera de cualquier información que se desarrolle. Los empleados de la departamental de Francisco Morazán están ingresando de forma normal, por lo tanto, en este sector todo está tranquilo. Bueno, pero vamos a caminar un poquito, compañeras, para mostrarles porque, como les menciono, la departamental de Francisco Morazán está bastante cerca del Instituto Central Vicente Cáceres para mostrarles a ustedes porque el día de ayer se mencionaba que las acciones que iban a realizar algunos maestros era la toma de las departamentales en los diferentes departamentos del país, pero en el caso de Francisco Morazán estamos observando un ingreso normal. Asimismo, los estudiantes del Instituto Central, recordemos que todavía no son las 7 de la mañana, están caminando normal a su centro de estudio. Eso es lo que nosotros les podemos informar a esta hora. Como les menciono, en los tres lugares que les dije están las actividades normales. Instituto Central Vicente Cáceres, clases. En la departamental de Francisco Morazán, ingreso normal para todos los empleados. Y en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, si hay clases, no se van a suspender. Compañeros, con esta información, retorno con ustedes. Gracias a la periodista Brenda Moncada y rápida.